Escala de Do Si esto es Do, pasaremos a Re Porque de Do a Re Hay medio tono y más medio tono Entonces sería Do y Re Haremos escala de Re Nuevamente repitiendo la escala de Re Entonces si esto es Re Y este es Re Porque este es Do, este es Re Ahora haremos en Mi Haremos la escala de Mi Nuevamente la escala de Mi Mayor Ahora si esto es Mi Pasaremos a Fa Que está a medio tono Entonces haremos la escala de Fa Si esta es la nota de Fa Si nos encontramos aquí en la nota de Fa Pasamos a la nota de Sol Y de Fa a Sol Hay un tono O sea de Fa Fa sostenido Y Sol Entonces la escala de Fa Entonces la escala de Fa Entonces la escala de Sol Ahora si esto es Sol Esto sería La Porque de Fa Porque de Sol a La Hay un tono O sea Sol Sol sostenido Y La La escala de La Sería así Nuevamente la escala de La Mayor Es la escala de La Entonces si este es La El siguiente tono sería Si Porque de La a Si Hay un tono O sea La Medio tono Y medio tono sería Si Y la escala de Si Y la escala de Si sería así Entonces si esta es La escala de Si Haremos la de Do Porque de Si a Do Hay medio tono Si y Do Pasaremos a Do Nuevamente la escala de Do Como ustedes ven Nos encontramos en Do Que es lo mismo que hacer El Do En la nota natural de los acordes Que siempre lo conocemos En agudo Nuevamente la escala de Do Nuevamente la escala de Do O sea de Do A Do Y acá podemos hacer La escala de Do Más agudo Do Empezando de Do O sea de Do O sea de Do Sigue siendo la escala de Do Sigue siendo la escala de Do Do Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do Partiendo los sonidos pueden hacerse la escala de Do en diferentes partes de la guitarra sino siempre conservando los mismos sonidos las mismas notas que corresponden a la escala misma que es en este caso de Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Do y Do